A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Y dile, que venga, que tenga valor, que muestre la cara y que me hable de frente si quiere tu amor A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa que te dile tú Que venga, yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga, que se juegue por ti, quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa, a esa que voy a vestida de princesa Que venga Esa que te pone tan mal, fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas A esa, a esa que te hace hablar, yo le debo las cosas que hace mucho tiempo que ya no me das A esa, a esa, a esa que le puede costar hacerte feliz una hora por día A esa, no le toca vivir ninguna tristeza, todo es alegría A esa, a esa, a esa que te hace hablar, yo le doy mi lugar, yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga, que te enseñas, que quieres demostrar, que venga, que se juegue por ti, quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa, a esa que te hace hablar, yo le doy mi lugar, que venga A esa, a esa, a esa, a esa, a esa, a esa...